El segundo formato de la sentencia if es la sentencia if else. A esta se le conoce como condición doble y su sintaxis es la siguiente. Primero tenemos el if, luego la condición o expresión lógica dentro de los paréntesis. Y nosotros sabemos que si la condición se cumple o la expresión lógica es verdadera, entonces entraremos al if y se ejecutarán todas las sentencias que se encuentren dentro. En este caso está representada por sentencias 1, pero caso contrario dicha condición resulte falsa, entonces entraremos al else y se ejecutarán todas las sentencias 2. Entonces dependiendo del resultado de la condición se ejecutarán determinadas instrucciones, ya que siempre deberá entrar a una de estas dos, ni bien al if o ni bien al else. Para que me entiendas mejor haremos un programita. Vamos a iniciar incluyendo nuestra librería Ustream para tener entrada y salida de datos en nuestro programa. Debajo ponemos el using namespace std para facilitar la entrada y salida de datos. Luego construimos nuestra función main y dentro de ella ponemos el return 0 como buena práctica de programación. En este programa vamos a indicar al usuario si es mayor o menor de edad, entonces vamos a declarar nuestra variable de nombre edad, que será de tipo entera. Entonces mediante un shout vamos a pedir al usuario que digite su edad y mediante un saying lo guardaremos en nuestra variable edad. Ahora vamos a poner que si edad es mayor o igual a 18, entonces vamos a mostrar en pantalla mediante un shout que usted es mayor de edad, pero antes vamos a poner un pequeño salto de línea. Como ves para poner el signo de mayor o igual, primero colocamos el signo de mayor y luego del igual. Ahora mostraremos este mensaje en pantalla si la edad del usuario es mayor o igual a 18. En caso esta condición sea falsa, es decir que el usuario tenga una edad menor a 18 años, vamos a poner un else y mostraremos que usted es menor de edad. Entonces podríamos decir que el else complementa el if, ya que si no es esto, entonces es lo otro. Así que siempre será uno de los dos. Vamos a pasar a compilar y ejecutar el programa y como ves nos pide que digitemos nuestra edad. Yo voy a poner 19 por ejemplo y como ves nos acaba de decir que somos mayor de edad. Ahora vamos a ejecutar nuevamente el programa pero ahora ingresaremos 15 por ejemplo y como ves nos acaba de decir que somos menor de edad. Entonces este programa está funcionando correctamente. Espero me hayas entendido porque el siguiente ejercicio lo resolverás tú. Soy C Compila y nos vemos en el próximo video.